No te digo, muy fuerte es lo de Álvaro y Elvira. Sí, sí, sí. En comisaría no hablamos de otra cosa. Claro, claro. Sí, eso puede ser un atenuante para él en el juicio. En Soto del Real, hasta ahora. Bueno, vamos a dejar el tema. ¿Y tú cómo estás? ¿Sí? Me alegro un montón. Bueno, bueno, pero eso es ahora al principio hasta que te adaptes al nuevo ritmo. Oye, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no hablo con Lola y vamos, no sé, un fin de semana a ir a tomar unas cañas por el barrio húmedo? ¿Te hacemos una visita? ¿Sí? Vale, vale, vale. Sí, sí, lo organizo. Venga, chao bonita, chao. Un beso. Hola. Eh, buenos días, guapa. ¿Hay café? Sí, además he cortado fruta para las dos. Ay, no, no, no tengo hambre. ¿Pero qué pasa? ¿Que estás incubando algo? Mujer, que no te voy a contagiar. Que si no he dormido bien es por Goyo. ¿Goyo? ¿Goyo tu ex? ¿Pero qué? ¿Está en la habitación? No. Vale, vale, chica, que era broma. Lo que pasa es que me he comido el coco toda la noche porque justo antes de dormir me llega un mensaje suyo diciéndome de comer hoy. Y nada, me ha dicho que busque un sitio cerca de la comisaría para no hacerme perder mucho el tiempo y vamos a ir a la parra. ¿Y para qué te comes el coco si lo único que quieres quedar contigo? Pues porque para mí Goyo es pantalla pasada. Y de repente que aparezca así en mi vida pues me trastoca. Ya, pero todavía hay rescoltos, ¿no? No, no, para nada. Espera, espera, espera. Que nada, que ayer, yo como no tengo ni idea de fútbol, pues me puse ahí a bichear por internet y puse su nombre. ¡Ostras! Pero vamos, es que hay un montón de imágenes y un montón de vídeos, ¿eh? Hay uno súper curioso que está metiendo un gol desde el centro de campo. Y no sé, es que ganó el campeonato griego. Sí, estuve viviendo allí los dos últimos años. Oye, y no sé, ¿cómo os conocisteis? Pues fue en un partido suyo, en el Vicente Calderón. Yo fui a trabajar allí en el operativo de seguridad en la unidad de comunicación. Ah, ¿y cómo os encontrasteis? Pues parte de mi curro era hacer entrevistas a jugadores y uno de ellos era Goyo. ¿Y conectasteis? Sí, hubo bastante feeling desde el principio. Y luego nada, me dijo de vernos fuera del campo. ¿Cómo es eso de quedar con una estrella del fútbol internacional? No, no, pero aquel entonces no era tan famoso. Meses después se fue a la selección española. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Pues más de dos años, hasta que le fichó un club griego y se fue a vivir a Atenas. Y decidimos dejarlo de mutuo acuerdo. Yo no iba a dejar mi carrera por irme tras él, a Grecia. Cosas peores se han visto. Ya, Espe, pero es que a mí mi trabajo me apasiona. Y es que además Goyo es un mujerito. Así que decidimos dejarlo de buen rollo. Ya está. Pero le tienes cariño. Hombre, es que nuestra relación era muy bonita. Pero muy inestable también. ¿Cómo llevabas tú eso de la fama? Por aquel entonces no era mega famoso, un rollo paparazzi, si esto. Ya. No sé. Me gustaría conocerlo. Pues sí, sí, algún día. Cuando, cuando llegue el momento. Pero vamos, que nosotros ahora somos eso. Amigos. Deseame suerte, mamá. ¿Tienes algún operativo de riesgo hoy? No. No es eso. Es por Tony. ¿Qué le pasa a Tony? Que me voy a lanzar, mamá. A ver, la pelota está en mi tejado. Antes pensaba que no tenía nada que hacer con Tony. Pero después de lo que le dijo a Nacha y estar dándole vueltas sobre qué mujer de la comisaría podría ser, pues he pensado que, que soy yo. Ya, pero a ver, de ahí a lanzarte... Bueno, Tony es muy prudente. Y si antes no me ha hablado de sus sentimientos es porque sabía que yo le he pasado muy mal después de lo nuestro. Así que voy a dejarle claro que puede tirarse a la piscina. Paula, no quiero que te lleves un chasco. Bueno, pues yo prefiero llevármelo a quedarme con las dudas. Tú por si acaso, tanteale, pero sin comprometerte demasiado, ¿vale? Agradezco tus consejos, mamá. Pero conozco a Tony mejor que tú y sé lo que tengo que hacer. ¿Otra vez hablando de Tony? Dios mío, últimamente está hasta en la sopa. ¿Hasta en la sopa? Sí, anoche nos lo encontramos en el Moonlight, ¿no se lo has dicho? No. Intenté invitarle a una copa por todo aquello del secuestro, pero vamos, no hubo manera. ¿Y eso? No lo sé. Se negó en redondo, hasta hizo que tu madre se sintiera incómoda, pero vamos, que es muy majo. Sí. Oye, ¿y estaba con alguien de comisaría? Ah, no lo sé, iba con otros tres, pero si te interesa, todos eran hombres. Bueno, si yo preguntaba por preguntar. Cariño, no tengo ningún problema con que te guste. De hecho, tráetelo una noche y hacemos una cenita de parejas. ¿Qué dices? Ay, pues a mí me parece una idea genial y seguro que se puede hacer antes de lo que os imagináis. Bueno, me voy, que no llego al banco. Adiós. Chao. Has cambiado de perfume, ¿no? Sí, se nota. Sí, no sé si me gustaba más el otro. Era un poco llamativo. Llévate el paraguas. Adiós. Yo también me voy, mamá. Paula, Paula, espera. Quería decirte que Toni... ¿Que Toni qué, mamá? Que no te parece una buena idea lo de la cena, ¿no? No, no, no es eso. Me gustaría que no te obsesionaras. Hay más peces en el mar. Parece que tienes algo en contra de él. No, no, no es eso, pero me preocupo por ti. No quiero que me das la pata. A ver, mamá, ¿tú crees que si estuviera enamorado de otra, no estaría ya con ella? No lo sé. Tú no te precipites, ¿vale? Bueno. Vale, me voy. Chao. Hola Claudia, tienes cinco minutos. Tengo novedades sobre el caso de Macruz. ¿Tienes alguna pista nueva sobre su paradero? Pues no, sobre su paradero no. Y tampoco puedo relacionar a Ramón Rojo con su viaje a Ucrania. Pero sí que tengo un dato significativo sobre los movimientos de ese tipo. Ojo, Espe, no te extralimites. Recuerda que no hemos aprobado ningún dispositivo de seguimiento de Rojo. Y tú desde la UFAM no puedes hacer nada. Si hubiera caso, le correspondería al áudico. Ya, Claudia, pero no he investigado por mi cuenta. La información me ha venido de mano de una ciudadana que ayer vino a verme a comisaría. ¿Quintero y Rojo en el Moonlight? Efectivamente, eso significa que Quintero ayer me mintió en toda la cara cuando le pregunté si conocía a Rojo. Bueno, pero según esta fotografía, solo tenemos a dos personas hablando. Sí, uno de ellos es sospechoso de proxenetismo y el otro fue narcotraficante. Ya, Espe, pero si queremos ser precisos, no hay ninguna denuncia contra Rojo y tampoco sale abierto ninguna investigación. Y en cuanto a Quintero, ya nos ha dado muestras sobradas de que abandonó la vida delictiva. Sí, pero la autora de la foto, que además trabaja en el Moonlight de limpiadora, me dijo que el encuentro entre estas dos personas se realizó a puerta cerrada. Le extrañó mucho que Quintero la echara a ella y a su encargado porque parece que quería que nadie escuchara la conversación. Raro, ¿no? Raro, sí. Pero también es raro el comportamiento de esa mujer. No sé, a mí me parece una ciudadana ejemplar. No como estos dos, que parece que en la foto están tramando algo. Lamentablemente, la trata de personas y el tráfico de drogas siempre suelen ir aparejados. No me sorprendería nada que Rojo esté intentando tener tratos con Quintero. ¿Entonces qué? ¿Puedo seguir investigando? Sí, pero quiero que seas discreta. No quiero que levantes la liebre. ¿Por qué? Quintero es posible que no se haya mentido porque esté en tratos con Rojo. Pero también es posible que Rojo le esté presionando para tenerlos con él. Así que, si nosotras jugamos bien nuestras cartas, podríamos tener en Quintero un buen aliado, como lo hemos tenido en otras ocasiones. ¿De acuerdo? Infórmame de todos los avances. Sí, Claudia, sí. Gracias, Efe. Verónica. Hola. Hola, Toni. Sí. ¿Qué? ¿A dónde vas? A la copistería que me enseñaste tú. Vale, pues tengo diez minutos libres. Si quieres, nos tomamos un café. Prefiero ir directamente a la copistería. Bueno, pues te acompaño. Vale. Vale. Oye, ¿lo vas a decir tú o lo digo yo? ¿El qué? Que ayer lo pasaste fatal cuando te vi en el Moonlight. Sí, lo pasé muy mal. Y lo siento, sé que no tenía que haberme acercado estando Mateo. Pero es que yo no sé qué me pasa contigo. Que es que cuando te veo es como si no hubiera nadie más y no me puedo controlar. Vale, Toni, para, por favor. Tengo que decirte una cosa importante. ¿Qué pasa? Es por Paula. Estoy preocupada. ¿Por? ¿Sabe algo o qué? No, y no tiene que saber nada. Y no lo va a saber. Yo no le voy a decir nada. Ayer escuchó, como tú le decías a Nacha, que si no vuelves con Pati es porque estás enamorado de otra mujer. Bueno, eso es verdad. ¿A ti te parece correcto hablar de esas cosas con una compañera de trabajo? Es que Nacha es mi amiga también. Ya, pero tiene que ser un secreto total. Pero que no le dije tu nombre. No le dije ningún nombre. Pues ahora Paula se piensa que es la mujer de la que estás enamorado. No me jodas. Sí. Y no he podido pararla, ¿sabes? Así que, por favor, Toni, te pido una cosa. Cuando te aborde, por favor, sea amable con ella, ¿vale? Lo voy a intentar, pero es que no la voy a engañar. Pero yo tengo muy claro lo que siento, es que me gustas mucho y eso no va a cambiar. Toni, por favor. Es que es verdad. Yo necesito estar cerca de ti, aunque sea vernos para hablar. Me da igual hablar. Vero, ey. ¿Te das cuenta de que si seguimos con lo nuestro, podemos hacer mucho daño a gente que no se lo merece? Hoy, hoy es Paula. ¿Mañana quién? ¿Mateo? Vero, Mateo te engaña. Me lo has dicho tú. Sí, sí, lo sé. Pero yo no soy como él. No voy a destrozar mi familia por una aventura. Ah, una aventura. Soy una aventura, soy un juguete, ¿o qué? No, Toni. Mira. Yo tengo muy claro lo que siento por ti. Te quiero. Y necesito saber si tú sientes lo mismo. Toni, por favor. ¿Qué? ¿Qué importa lo que yo opine? Esto se tiene que parar ya. Es un juego peligroso. O sea, estamos jugando con fuego. Te das cuenta de que si mi cuñado, tu comisario, se entera de lo que pasa. ¿Te has cambiado de perfume? Sí. ¿Por mí? Sí. Te puedes cambiar de perfume las veces que te dé la gana. Que no voy a dejar de sentir lo que siento por ti. Toni, por favor, piensa en Paula. Y no le hagas daño, ¿vale? Hola, Lías. ¿Tienes dos minutos? Para ti, tengo tres. Muy bien. Quiero proponerte una cosa. Mira, no se haya nada relacionado con planes de María. ¿Y eso qué pongo? No, no, no. De eso me abstengo. ¿Habéis hecho algo nuevo? Pues por eso te decías que te habíamos preparado un plan nuevo que no se va a poder negar. ¿Y qué es? No te lo puedo decir. Es todo secreto. Conte misterio. Bueno, en fin, a lo que venía. ¿Me puedes contar algún caso en los que hayas estado trabajando? ¿Para qué? Para subir las redes. Es que todavía no he subido ninguno de los tuyos y ya te toca. Yo es que eso de las redes sociales no va mucho conmigo. Ya, ya lo sé. Pero mira, nuestra presencia en internet es fundamental de cara a la buena imagen del cuerpo, ¿no? Conectar con la gente es una vía de doble dirección. Si los ciudadanos se enteran de nuestra labor, eso nos permite a nosotros recabar su colaboración. No, no, si no te quito la razón, pues igual estoy un poco yo carcamal, ¿no? Además, eso es de postureo, a mí no... Que no, que no es postureo, que no. Se trata de dinamizar la comisaría. Es que además vuestros casos reales me sirven a mí para enlazar con consejos de seguridad ciudadana. Como por ejemplo, a ver, evitar las estafas o recordar los consejos de consumo de alcohol en la conducción. Bueno, si te entiendo, pero ¿por qué no se lo ofreces a alguna gente de tu generación? Porque manejáis mejor ese lenguaje. No, no te preocupes que del lenguaje me encargo yo. Y además, que quiero ponerte en el sitio que te corresponde en esta comisaría. ¿Qué sitio me corresponde? Pues mira, el del agente más veterano, con mil batallas a sus espaldas y admirado por todos. De hecho así, pues la verdad que... Oye, batallas tengo miles, pero es que no sé por cuál empezar. Mira, hace... Recientemente he colaborado en un operativo que hemos desmantelado una banda que se dedicaba a robar tiendas de antigüedades. Tenían el polígono y eso, estaba amarrotado de cosas. ¿Qué está pasando ahí? Oye, pues es Goyo García, futbolista. Clara, hola. Hola, Goyo. Goyo, ¿un autógrafo? Sí, claro. ¿Qué tal? Bien. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué habíamos quedado a comer? Sí, lo sé, lo sé. Es que he llegado un poco antes y como sabes que estás aquí, pues le doy una sorpresa. Sí. Bueno, pues nos vamos ya para el hogar, ¿vale? Vale. Perdona, ¿un selfie? Sí. Vale, muchas gracias. Soy Elia Guevara. Aunque no vaya un informe de trabajo aquí, que soy compañero de... Bueno, venga, ya nos vamos. Vale, vuelve cuando quieras. Gracias. Hasta luego. Chicos, ¿me puede decir quién es este tío? No sé. Es Goyo García, el futbolista. No lo conoces. Primera noticia. Este metió un gol con la selección del envío al campo. Espectacular. Si es que no me gusta el futbol, Merinero. Ya. Acaban de comunicarme que han aprobado su ingreso en el psiquiátrico penitenciario de Foncalen. No sé si es el sitio más adecuado para Elvira. ¿Qué dices eso? Solo hay dos instituciones penitenciarias con atención psiquiátrica en España. Unas en Sevilla y otras en Alicante. Mejor al lado de su casa, ¿no? No lo digo por eso, pero no me parece que rodearla de psicóticos sea lo mejor para ella. Ella lo que tiene es Alzheimer. Bueno, es una medida provisional a la espera del juicio. A ver, no sé. Yo creo que estará mejor ahí que en otra cárcel que no tenga la atención de psiquiatría, ¿no? Sigo pensando que tenemos una deuda con los reclusos que tienen enfermedades degenerativas. Eso es cierto. Pero también es verdad que Elvira está al principio de su enfermedad. Y por otro lado... Antonio, es que es delincuente. Tiene que estar encerrada por mucho que nosotros queramos ayudarla. Por más perrerías que ha hecho y que no se ha hecho, ¿me da pena? ¿Es así? Porque eres muy buena persona. Puede ser. Oye, te quería hacer otra pregunta. ¿Tú has notado en el centro de salud algún repunte en enfermedades de transmisión sexual o por lo menos consultas sobre eso? ¿Por qué lo preguntas? Pues porque Emma Cruz, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, pues se ha ido a Ucrania y no sabemos si ha sido por voluntad propia o porque le ha mandado allí su proxeneta para castigarla. Y sabemos que hizo algunos servicios en el Moonlight. ¿En condivencia con Quintero? No exactamente. Quintero no quería que se hicieran ese tipo de cosas en el Moonlight, pero parece ser que hizo la vista gorda porque temían las represalias del proxeneta. ¿Y qué más? Pero bueno, todo esto lo sé. ¿Por qué? Espe fue a preguntarle a Quintero al Moonlight. ¿Vale? Y cuando le preguntó si tenía alguna relación con Rojo, lo negó. Ya, y no era cierto. Es que tenemos una fotografía en la que se ve a Quintero hablando con Rojo. Tendrás que concederle el beneficio de la duda, ¿no te parece? Sí, lo que es lo mismo. La presunción de inocencia, ya lo sé. Es que la trata de personas son palabras mayores. Ya, ya lo sé. Pero... Pero es que la prostitución siempre va unida al tráfico de drogas y en eso Quintero es un especialista. Investigar con la mente abierta y sin prejuicios. Eso es lo que dices siempre a tus subordinados, ¿o no? Tienes toda la razón y te agradezco mucho que me lo recuerdes. Me voy a comisaría. Venga. Adiós. Ah, Claudia, qué bien. Te estaba buscando y me habían dicho que estabas aquí. ¿Ha pasado algo? Pues he estado haciendo unas averiguaciones y he hablado con un confite que me ha dicho algo significativo sobre Rojo. Al parecer, en el pasado fue uno de los camellos de Quintero. Tenía unos 18 años por aquel entonces. ¿Tú estás segura de eso? Sí, sí, al 100%. He hablado con Aguado, un inspector de Distrito Norte. Seguro que tú lo debes conocer. Sí, sí, le conozco y tiene todo mi crédito. Pues me ha dicho que ya desde muy joven apuntaba maneras. Que se le daban fenomenal dar palos y trapichear y eso. Creía que debía saberlo cuanto antes. Sigo investigando. No, no, Espe. Has hecho buen trabajo, pero mejor déjalo en mis manos ahora. Venga, vamos a comisaría. Podrías haberme llamado desde Grecia, ¿no? Pero si fuiste tú la que quería cortar. Ya, hombre, pero podríamos haber seguido manteniendo el contacto, como amigos. Pues sí, ten. ¿Me perdonas? Bueno, supongo que no tenías mucho tiempo libre, ¿no? Entre partidos, entrenos, concentraciones, chicas. Sí, uno de los tres primeros que de lo último, pero bueno. Anda ya. Pero si te vi las revistas con cada modelazo, te traigo. Ah, ¿sí? ¿Y desde cuándo lees tus revistas griegas? Voy a ver. A ver, chicos. Vuestros pinchicos. Madre mía, muchísimas gracias. Estás viviendo fuera, no sabes lo que he hecho de menos la tortilla de patatas. Sí, pues esta es la mejor del mundo. Vaya, qué publicidad me haces. ¿Qué más queréis? Pues mira, yo repetir. Si me pones otra, no le hago asco, la verdad. No, no, Goyo. Esto es el aperitivo. Luego viene la comida, de verdad. Ah, vale María, pues. Ella manda. Espero a la comida, de verdad. Venga, a disfrutar el pincho. Gracias. Tomás a la camarera. A mí me gusta ver el entorno en el que trabajas. Pues ya ves, es de lo más sencillo. ¿Tú qué? ¿Tú sigues manteniendo tu moto acuática? ¿Qué va? La vendí. La moto, el barco y todo lo que tenía en Grecia. No sé. Quería liberar a Marlas, ¿sabes? Y volver a Madrid ligero de equipaje. Qué pena. Ya no podré darme una vuelta en moto por las islas. Si no viniste es porque no querías, porque invitada estaba yo. Haga ya, con los líos que tenías. A ver chicos, venga. Gracias María. Dos platicos de arroz con costillejas. A ver qué tal me ha salido. Un vuelo a ardeigo. Oye, perdóname, pero me han dicho ahí en la barra que eres un jugador de fútbol famoso, ¿no? Es futbolista ya, ¿eh? Es jugador. Pero sí soy yo. Ah, bueno. Pues si es que me lo podías haber presentado. Ay, lo siento María. Lo siento. Bueno, pues encantada. Igualmente. Si necesitas cualquier cosa, sí que me decís. Sí, más gracias. Bueno, y yo me acuerdo que un día me dijiste que querías ser entrenador como segunda carrera. ¿Sigues con esa idea en la cabeza? Que va, que va. Ya no estoy en esa onda. Además necesito alejarme de los estadios de fútbol. ¿Y cómo piensas ganarte la vida? Pues con los ahorros que tenía del fútbol, voy a montar un negocio. ¿De qué? No, no te quiero aburrir con eso, que es un rollo. Y este arroz está buenísimo. De verdad. Cuéntame. ¿Tú qué? ¿Estás contenta aquí? Yo sí, sí. Estoy muy contenta. Vamos, en la comisaría hay mucho movimiento y la gente aquí es majísima. Sí. Una cosa que siempre he admirado de ti es tu capacidad para adaptarte a cualquier sitio. Y eso sumado a tu vocación por el servicio público, normal que estés aquí, de maravilla. Y ellos han ganado más joyas contigo. Bueno, bueno. Tampoco exageremos, ¿eh? Que cualquiera que te oiga pensaría que estás hablando con una superpolicía de lódico. Es que lo digo, de verdad. Eres una crack. Que hombre, no. A ver. Que yo no me dedico a liderar investigaciones, ni poner mi vida en peligro persiguiendo a criminales. Mi labor consiste en atender a los ciudadanos en persona o a través de las redes. Y de vez en cuando poner a la prensa a sus sitios o así. ¿Pero por qué te quitas méritos, eh? Si hoy en día ser community manager de cualquier empresa o institución, la clave es del éxito. Ahí te doy la razón. Y si no, que se lo digan a la justicia, que mira la mala fama que tiene. Eso les pasa porque no dan buenos titulares, hacen buena promoción en redes sociales y dejan que los titulares sensacionalistas digan lo que les da la gana. El exilio te ha cambiado, ¿eh? El exilio curte. Si no, se lo preguntan a Ulises. ¿Ulises? ¡Qué nivel! Bueno, es que es casi un delito vivir en Grecia no conocer la historia de Ulises y Penélope. Y yo me siento un poco como él. Chicos, perdonadme, pero es que tengo un agente ahí en la barra que quiere hacerse una foto contigo, si a ti no te importa. Claro que va, hombre. No me importa. Venga. Perdona. De nada. Oye, esta noche te quiero invitar al Dionisos. Es el restaurante griego de un amigo. Bueno, si tú me dejas invitarte a la barra. Échala. Vaya, por favor. Venga. Sí, más gracias. Un placer, ¿eh? Mira, en verdad. ¿Qué pasa, Claudia? ¿Me vas a decir de una maldita vez para qué querías verme? ¿No te lo imaginas? Sé que te estás viendo con Ramón Rojo. Y sé que en otros tiempos fue camello tuyo. ¿No dices nada? Pues sabrás que en Macruz una de sus chicas ha desaparecido. Y ha desaparecido justo después de haber estado en el Mulder. Ayer la oficial Beltrán te preguntó si conocías a Rojo y le dijiste que no. ¿Lo mantienes? ¿Qué pasa con Ramón Rojo? ¿Qué es esto, Claudia? ¿Una encerrona? ¿Tienes alguna grabadora guardada por ahí o es una especie de interrogatorio? Déjate de marear la perdiz y contéstame, por favor. ¿Qué pasa con Ramón Rojo? No tengo ningún tipo de trato, ni de relación, ni de negocio con ese tío, si es lo que quieres saber. ¿Por qué le mentiste a la oficial Beltrán? Yo no le mentí. En todo caso no le dije toda la verdad y que yo sepa eso no es ningún delito. Pero entorpecer una investigación sí puede serlo. Vamos, Claudia, sabes de sobra que no quiero tener a la policía rondando por mi local con una investigación detrás de otra. Se trata de un negocio público y tengo que mantener una imagen bastante mala fama de ella. Muy bien, pues si no quieres ver uniformes merodeando por tu local, dime de una vez qué tratos tienes con Ramón Rojo. Ninguno, Claudia. No tengo ningún tipo de trato con ese hombre, ya te lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Sigues desconfiando de mí? ¿Sigues pensando que yo sigo metido dentro de ese maldito mundo? ¿Cuántas veces más tengo que colaborar con vosotros para atrapar a los malos? Creo que ya lo he hecho lo suficiente. Bueno, cuando salta la alarma hay que investigar. Así que por favor dime de qué hablasteis Ramón Rojo y tú cuando os reunisteis en el mundo. Yo no hablé con él y tampoco tuve ninguna reunión con ese tío. Se presentó en mi negocio sin avisar. Lo que quería era proponerme alguno de sus negocios, yo qué sé. ¿Alguno de sus negocios de prostitución? Sí, ya sabes que es un proxeneta. Dice que tiene a varias chicas de alto standing que va repartiendo por los locales para que vayan captando clientes. Pero eso no es asunto mío. Bueno, ¿y qué más? Nada más Claudia, nada más. Ya te he dicho que yo solo lo escuché por cortesía, punto. Luego le invité amablemente a salir de mi local. No me interesa tener relaciones con ese tipo de gente, ni quiero tampoco enemistarme con ellos. Ya te lo he dicho, los conozco demasiado bien. Y a este lo conoces bien, sí. Trabajó para ti. Sí que trabajó para mí, sí. Hace mucho tiempo. En el pasado. Pero eso no significa que yo le deba nada. Y eso mismo fue lo que le dije a él cuando le invité a salir de mi local. Fernando, como tú bien has dicho, has colaborado en multitud de ocasiones con nosotros. Así que deberías saber que nos tenías que haber informado en su momento. Quizá, Claudia. Quizá tendría que haberos dicho algo. Quizá tendría que haberte llamado a ti y haberte contado lo que estaba pasando. Pero, ¿qué quieres que te diga? Ya te lo he dicho hace un momento. No quiero tener ningún tipo de relación con esa gente. No me interesa enemistarme con ese tipo de gente. Lo único que yo quiero es vivir de una forma tranquila y en paz. O sea, que ellos y que vosotros me dejéis en paz de una maldita vez. Muy bien. Pero también deberías saber que las mentiras tienen las patas muy cortas. Sobre todo si se miente a la policía. Nosotros tenemos medios para investigar. Está bien, Claudia. Está bien. Te prometo que no volveré a mentir. A partir de ahora seré un niño bueno. Me alegro. Pero solo serás un niño bueno si además de no mentir, colaboras con nosotros. Quiero que a partir de ahora me informes de todos los movimientos de rojo. ¿De acuerdo? ¿Lo harás, Fernando? Creo que te conviene colaborar. ¿Me puedo ir ya o me necesitas para algo más? Que tengas buen día. Sí. No, no, no. ¿Qué hay, Toni? Oye, por casualidad, no habrás visto por ahí un disco duro, ¿no? No. ¿Y tú qué buscas? Una prueba. Bueno, me imagino que es una prueba, pero ¿qué exactamente? A lo mejor te puede echar un cable y así me ayudas tú a mí también. ¿Tú qué buscas? Toni, te lo acabo de decir, un disco duro de la UIT. Ah, vale, perdón. Yo estoy buscando un cuchillo de un tío que tenemos detenido por amenazar a un antiguo socio suyo, no sé qué. Cuchillo. ¿No será este, por casualidad? Sí. Pues llega a ser un perro y te come, ¿eh? Ya. Estoy un poco... ¿Empanado? Ya lo veo, ya. ¿Y no te tendrías que darío ya? Llevas aquí desde primera hora, ¿no? Es que tengo la cabeza un poquito llena de líos, entonces estoy currando para no pensar. Ya. Bueno, ya sabes que aquí tienes un oído para lo que necesites contar, ¿eh? ¿Este es? Sí, sí, muchas gracias. Pues nada, Toni, lo he dicho, cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Venímate. Hola, Toni, por fin te encuentro. ¿Te estabas escondiendo o qué? No, estaba buscando esto. Bueno, ¿y por qué me dejas enleído el mensaje y no me contestas? ¿Qué mensaje? Pues el que te he mandado. Ah, pues porque estaba currando, no lo he visto. Bueno, da igual, no pasa nada. ¿Te vienes a tomar algo? ¿Qué va, Paola? Si estoy reventado. Cuando acabo de comer, te me iré a casa. Estoy muerto. A ver, te he quedado muy tenso, ¿eh? Te vendría muy bien un masaje. No, sé qué te pasa siempre que estamos solos en esta sala, te pones muy tenso. A mí me trae tantos recuerdos. ¿Qué recuerdos? Pues, nuestros besos. Paola. Sé que puede ser poco profesional, pero cada vez que entro aquí, no dejo de pensar en ti. Tranquilo que mi tío no está, ¿eh? Ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás nervioso, Toni? Es que tengo que llevarle el cuchillo hasta a Miralles. Bueno, pero ella está reunida. Yo también estoy nerviosa. ¿No quieres saber por qué? No. Toni, no consigo olvidarte. Sé que estás enamorado y... A mí me gustaría volver a intentarlo, sé que a ti también. Paola, no puede ser. Lo siento. Pero, pero ¿por qué? Si, si yo te gusto. Tú me gustas como amiga y como compañera. Y es una tía genial, en serio. Y guapísima y súper buena compañera y todo. Pero es que no... No estoy enamorado de ti. Yo pensé que como con Paty no... Pero Paty, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Paty en esto? No, no, nada. Nada, nada. Paola, lo siento de verdad, pero es que no... No va a funcionar esto. Toni, Toni, ya no soy la policía torpe en prácticas que entró en esta comisaría. Si lo volvemos a intentar, de verdad, todo va a ser diferente. ¿Diferente a qué? Paola. Estoy enamorado, pero... Estoy enamorado de otra mujer. ¿De quién? Lo siento, en serio, pero es que no puedo... ¡Paola! Hombre, don Fernando. Vamos. Vamos. No me hubiera dejado solo toda la tarde. Pensaba que no vendría ya. No hayas tonterías, Eladio. Que en menudo lío me acabas de meter tú también. ¿Yo? ¿De qué habla? ¿Cómo se han enterado en la comisaría de policía que ese tal Rojo ha estado aquí o que ha estado hablando conmigo? Bueno, pensaba que yo me he chivado. No, hombre, no. Voy a pensar que tú te has chivado. Pero si es posible que se te haya ido un poco la lengua y hayas metido un patinazo. No sería la primera vez, ¿verdad? No sabes, una cosa es un patinazo y otra cosa así con un soplo a los maderos. Antes muerto. Es posible pues que la policía además tiene orejas y confites en todas partes. O a lo mejor han sido, vamos, se le ha escapado a uno de los hombres de rojo, ¿eh? O a alguna de sus chicas, que también puede ser. Anda, ponme un whisky doble, por favor. ¿Me va a contar lo que ha pasado? Ha pasado que la inspectora Miralles, mi consuela, Claudia Miralles, me ha pedido que vaya a la comisaría para hablar con ella. Y apretarme de paso un poquito las tuercas y te aseguro que sabe muy bien cómo hacerlo. Bueno, me ha dicho que quiere que colabore con ellos para atrapar a ese tal rojo. Y que si no lo hago empezarán a sospechar de mí, empezarán a sospechar de este negocio y no van a dejar de mandar un policía detrás de otro con una investigación, otra investigación y otra y otra y otra y otra y otra. Y sabes que eso no nos conviene nada. Bueno, usted ya sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Ahora mismo lo que quiero es que me pongas ese whisky doble. Eso está hecho. Definitivamente son los mejores fideos cantoneses de todo Madrid. ¿Y la tempura qué? ¿Eh? Que está fría y una siesta buenísima. Me comería cuatro botes de esos. ¿Puedes comer del de Paula? Que no va a venir a cenar. ¿Dobla turno? No, me ha dicho que se alargaba la jornada y no me ha concretado por qué. ¿No será algún operativo peligroso? No, no creo. Además, tenemos que dejar de preocuparnos por ella. Ya no es una niña. Guau. Cariño, ¿quién te ha visto y quién te ve? Cuando llegamos a Madrid hace solo unos meses, eras una madre protegiendo a su polluelo y ahora cero preocupaciones. Te felicito. Aunque yo creo que lo del trabajo de Paula es una excusa. Yo creo que no se ha dejado solos para aprovechar la velada. Así que... ¿Qué te parece si la aprovechamos? No me lo puedo creer. ¿Dónde tienes la cabeza? Pues... Es que en realidad venía a verte a ti. Que no lo puedo evitar. ¿Te molesta? No. Porque me pasa lo mismo que a ti. Vero, ¿estás bien? Cariño, ¿qué te pasa? No sé. Creo que la comida no me ha sentado bien. Sí, ¿estás sudando? ¿Y tienes las pupilas dilatadas? A lo mejor te ha dado reacción alérgica a algo. Solo necesito respirar un poco. Espera, que te ayudo. Déjame. Hola, cariño. No me has dicho que la jornada se alargaba. ¿Has terminado ya? Eh... Sí, ya. Es que... Al final no se ha alargado tanto como he pensado. ¿Quieres... ¿Quieres cenar algo? No. No... No me apetece. Me voy a la cama. Voy a ver si le pasa algo. Me ha encantado el restaurante, ¿eh? ¿Y el dueño es todo un personaje? Lo conocí en placa. Es un barrio muy pequeñito de Atenas. Y cuando vivía allí, pues iba a cenar a su restaurante todas las noches. Bueno, ya has visto que el tipo es un emprendedor nato, ¿eh? Es que ha montado un pedazo local en Madrid. Sí, se nota que te aprecia un montón. Además, se ha deshecho en atenciones con nosotros. Y ha sido todo un detalle que nos pusieron en el reservado para poder cenar en paz. Ya, es que aparte de amigos somos socios. ¿Quieres una copa? Sí. ¿Socios? ¿Y eso? ¿Has invertido en hostelería? Bueno, no exactamente. Ya te contaré. No, no. Cuéntame ahora, por favor. Vale. A ver. Tú sabes que el dinero en el banco pierde valor. Y yo soy más de los que quieren que esté activo, que produzca. Y nada, pues antes de venirme a España hablé con unos amigos de aquí de España, inversores. Y me dijeron pues dónde podía ponerlo. Para darle vidilla. Vaya. Yo pensaba que ibas a ser entrenador. El fútbol y el deporte me apasionan. Pero ahora pienso más con la cabeza que con el corazón. Alexi no te ha cambiado, ¿no? Ulis es que se ha cansado de tanta aventura y... Y ya quiere sentar la cabeza y volver a sus raíces y... Y quiero que sea contigo. A ver, es que... Llevo otra noche queriendo decirte algo. No me asustes, Goyo, por favor. No, no, no. Tranquila, tranquila. Eso es lo que pienso que... Que dejarlo contigo fue un error. Grande. Y me arrepiento mucho. Todo este tiempo, te lo quería haber dicho, pero estaba muy lejos y... Y quiero saber si estás con alguien ahora en serio. Ni en serio ni en broma. Yo tampoco. Venga, ya hago yo. Pero si tú eres un ligón. ¿Qué no sabes estar solo? Ya, que... Pero que no. Dígate una noche de dos, pero... Me habría encantado que estés conmigo todo este tiempo. ¿De qué va todo esto? Pues va de que estoy loco por ti. Y de que te quiero. Mira, de verdad que no hace falta nada de esto, ¿vale? Mira, ni van a sonar violines, ni nada por el estilo. A ver, desde que me propusiste salir a cenar esta noche, yo ya me imaginaba que acabaríamos aquí. Así que no hace falta que te montes ninguna película, ¿sabes? No, que yo no quiero dormir solo. Que no te enteras que yo lo que quiero es otro... Que te calles. Que te calles ya y me beses. No, 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 no. Hola, Fernando. Sara, qué alegría. Verte creo que es lo mejor que me ha pasado en el día de hoy. O sea, al día le quedan pocas horas. Lo sé, no sé, no sé. ¿Quieres tomarte algo, por cierto? Vale, ponme cualquier cosa. Vaya, parece que tú tampoco has tenido muy buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No sé, cuéntame. Pues que llevo todo el día llevando mi EP a salas de conciertos, a managers y no he conseguido rascar nada. Es que ni siquiera han querido escucharme. De verdad, es muy complicado. Y encima hay pocos locales para la gente que estamos empezando. Bueno, yo no diría eso. Pocos, pocos. Aquí por lo menos tienes uno. Puedes utilizarlo para hacer tus conciertos cuando quieras. Ya, pero aquí nos hacen conciertos. Eso será si no quiere el dueño. Y yo diría que el dueño o propietario que tiene ahora mismo el Moonlight está muy por la labor. ¿Me estás diciendo que...? Claro que sí, Sara. Claro que te estoy diciendo eso. Yo creo que sería estupendo para los dos. Tú puedes promocionar tu música, yo promociono el Moonlight. Sería perfecto, ¿no crees? De verdad, muchas gracias, Fernando. No, no, no. No tienes que darme las gracias. Lo único que tienes que hacer es decirme cuándo quieres hacer ese concierto. O por mí, cuanto antes. No sé, mañana, pasado o cuando tú digas. Mañana no puedo, es que celebro el cumple de mi madre. ¿Pero pasado mañana? Perfecto, así tengo un día por lo menos para promocionarlo y publicitarlo por el barrio. Yo creo que está muy bien. Te portas siempre tan bien conmigo. Te lo he preparado de pechubica de pollo con champiñones y salsa de mostaza francesa. Está riquísimo, ¿eh? Con esto aguantas toda la noche. Uy, qué delicia, María. Muchas gracias. Pues a ver, espero que esta noche esté tranquilita y no haya muchas movidas. ¿Y elías? Pues no sé, acabó el turno a las seis. ¿Cómo que a las seis? ¿Y dónde anda desde entonces? Si no lo sabes tú. Bueno, pues aquí tienes y una manzanita que te pongo yo de propina. Ay, qué linda, muchas gracias. Toma. Y por cierto, María, ¿qué tal está Pati? Pues Pati, está hecha polvo. La verdad es que todo el tema de Paolo, de los soleres que ha sido... No sé si es que yo lo pienso y se me corta el cuerpo. Ni a mí. Mira que hemos pasado cosas difíciles aquí en el barrio, pero desde luego esas han sido las peores. Yo preferiría que se tomara la baja y que no volviera hasta que no estuviera bien recuperado. Pero si lo que tienes es estrés postraumático, debería hacerse un tratamiento psicológico. Sabes que le vendría muy bien hablar con Antonio y seguro le recomiendo un buen terapeuta. Ya, pero tampoco yo creo que ya esté muy por la labor de hacer terapia. Pues debería, porque mira que ese tipo de traumas, si no se cuidan bien, a la larga, acaban derivando en problemas mucho más difíciles, incluso físicos, aunque no tengan nada que ver con la ansiedad. Ya. No, si tienes razón. Mañana mismo voy a hablar yo con Antonio. No la pienso dejar sola con este marrón. ¿Marrón? ¿Qué marrón? Pati, que está fatal. Oye, ¿y tú qué? ¿Alargaste el turno? Que no me enteré. No, no, pero es que he estado con unos asuntillos. Bueno, pues como yo sí tengo guardia, os dejo. Muchas gracias de María. Venga, guapa. Adiós. Lleve mucho, ¿no? Sí. Bueno, adiós. Elías, echa el cierre que por hoy ya ha terminado. He preparado unas tapicas, nos las vamos a subir al sofá a terminar de ver la serie. A ver si por fin se casan ya los protagonistas. Bueno, la verdad es que te vas a quedar con las ganas de saberlo. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos otros planes. De verdad, no me vengas con más planes porque es que hoy lo que necesito es tranquilidad, paz y buenos alimentos. Elías. Esto es muy tranquilito. Ponemos aquí la cenita, ponemos la mesita con unas velas. Las velas. ¿Tienes una vela? Ahí en el cajón debe haber alguna. No, el de allá. Aquí, a ver. Oye, pon ahí las tapas. Elías, ¿de qué va esto? Pues que es que quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta de qué? Pues de una aventura. A ver, Elías. Yo, yo entiendo que a lo mejor nuestra relación para ti resulta un poco rutinaria. Pero es que yo trabajo todo el día y termino hecha polvo. Y a mí lo único que me apetece y que me hace ilusión es subirme a casa y estar contigo un ratico en el sofá. No, papá. Soy una mujer muy simple. A lo mejor para ti eso no es suficiente. Eh, nos sentamos, ¿sí, buple? Está muy raro, ¿no? No, 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 no coge nada. ¿Y eso? Eso, eso es un pase de todo incluido que te lleva directa a esa aventura si lo aceptas. Ay, no, otra skate room, Elías. De verdad, no. Que la última vez lo pasé fatal, ¿no? No, no. Se trata de una skate room. Esta aventura es... es mucho más arriesgada. ¿A la delta? No, creo que a la delta. Bien confía en mí, ¿no? Es una aventura que merece la pena y... No hay... una compañera mejor que tú para ella. De hecho, no hay ninguna otra posible. Pero ya te advierto que es una experiencia de larga duración. Bueno, María, yo... he estado muy ciego y... he estado a punto de perderte muchas veces por mis tonterías, mi mochila, mis problemas y... Tú siempre has mostrado más valentía que yo y... ¿Qué cosa dices? Te pido humildemente que... que aceptes este pequeño regalo que representa todo lo que significas para mí. Pero ya... me ha dado un ataque. Oye, Elías. María López. ¿Aceptarías casarte con un madurito... Perduyó en cascarrabia, es un poco cenizo. Está profundamente enamorado de ti. Claro que te acepto, Lía. Te amo con locura, Guevara. Y yo a ti, María López. Compañera. Compañera.